No sé qué tienes para mí que no puedo separarme de ti que cuando no te veo mi alma te reclama, me la robaste No sé qué tienes para mí que no puedo separarme de ti que cuando no te veo mi alma te reclama, me la robaste y si ella te desperecía mis ojos quieren verte y cuando no te veo mi corazón se pone a llorar Ay, no sé qué será de mí que no puedo quererte y sin ti mi alma, mi corazón se van de mí No sé qué tienes para mí que no puedo separarme de ti cuando no te veo mi alma te reclama, me la robaste No sé qué tienes para mí que no puedo separarme de ti que cuando no te veo mi alma te reclama, me la robaste y si ella te desperecía mis ojos quieren verte y cuando no te veo mi corazón se pone a llorar Ay, no sé qué será de mí que no puedo quererte y sin ti Mi alma, mi corazón se van de mí Ay, 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 de mí